Vale, ok Así que ahora estamos en otro vídeo, vale Si estáis viendo esto en Youtube, simplemente que sepáis Que estamos continuando el directo anterior Vale, o sea, estamos Continuando el cinturón Y demás, vale, los que queréis ver Como hemos hecho esto, pues podéis ir a Al directo anterior Adiós Youtube Tengo que poner Esto, el chat aquí, por aquí Arriba o algo así, en pequeñito, así Estaría guay, es una cosa que quiero hacer Vale, entonces Lo que quiero es conectar simplemente Esto así, con un cat, por ejemplo Un multicat o lo que sea En cualquier programa, se podría hacer ¿No? Porque ahora tengo que hacer unas líneas aquí Que bueno, las líneas también se pueden hacer con booleanas Tampoco se puede Hay que complicarse la vida Con una booleana Tira, pero yo que sé Va, mira, sabes que te digo, que tira Venga, cogemos esto Y tiramos ¿Qué? ¿Qué? Ahí... ¿Qué? ¿Qué? Que? La hacemos parte del pantalón. Aunque no voy a esculpirlo, pero por tener ahí, yo que sé, pues un pantalón. Es que sin cuerpo me parece como un poco desnudo. No sé cómo... Así aunque sea un cachito. Vale, le voy a quitar la capa. Ahora mismo parece, con esta capa así cortada, parece como la típica abuela que se pone así como su jersey por encima, ¿sabes? Está guapísimo, ¿eh? ¿A que al final me vengo arriba y me hago todo? Es que ya me estoy... Ya estoy viéndome, ya... Es que... No tengo puto remedio, ¿eh? Te juro. Vale, tiene como una especie de calzoncillos aquí. No sé por atrás cómo tiene, pero bueno, supongo que tendrá así como una especie de calzoncillos. Desde delante se ve como los calzoncillos así. Ah, parecen pañales, pero bueno, no da igual. Hay que ensanchar un poco también el cuerpo. Ah, te estoy viendo. No. 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 es lo malo, cuando no sabe, cuando la gente no sabe de lo que, de lo que habla y tal, y te dice, va, esto enseguida, ¿no? Dos clics y ya está, sí, sí, dos clics. Bullion es la jugada maestra, es el comodín para no... Sí, sí. Sí, no me gusta mucho, lo que pasa que, bueno, como está, esto es un poco un ejercicio, o sea, bueno, ejercicio, es un, estamos en directo aquí y tal, pues bueno, tampoco, tampoco es que, digamos, me esté rompiendo la cabeza, ¿vale? Pero, pero me gusta siempre tener el Hatsus limpio, ¿no? Pero bueno, si no, bueno, booleana, ya está. O lo hago bien o no lo hago. Sí, sí, eso es así, ¿eh? Pero cuando los tiempos son tan, tan, tan apretados, ¡buah! Todo se va, se va a la puta todo. Todo se va a la puta. ¡Bien! Ahí va, adiós. ¿He hecho los dedos separados? ¿He hecho los dedos separados aquí? ¿Por qué he hecho los dedos separados? Seguro que... Ah, serían poligrupos diferentes. Le habría dado al panel. Vale, vale. No pasa nada. Se le perdona. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ok Eh Voy a decirle Yo soy tu padre de ella y yo soy tu abuelo Eso es, tío Ahí con los pañales ahí Ya no estoy en punto de que he rechazado Ya, claro, claro, sí, sí, por eso Es que hay veces, pero esto os va a pasar en todos los trabajos O sea, me refiero A no ser que cojáis un trabajo como muy top Siempre va a quedar la sensación Siempre os va a quedar la sensación de esto Dedicando X tiempo más podría haber quedado mejor, ¿no? Siempre os va a quedar esa Esa sensación Intenta negociar más tiempo, sí, o más dinero Ocurras más horas al día, vaya Sí, sí, no hay No hay otra, a no ser que, bueno Ya te digo, que encuentres un trabajo súper Guapo, que se haga todo súper bien Y tal, que te paguen bien Pero bueno, eso, digamos, es En el mejor de los casos, ¿no? En todos los demás casos Te vas a quedar con la sensación de, podía haberlo hecho mejor Con más sobras y tal Eh, aquí para selecciones es Que es en 20 días, ¡moda mía! Ahí la, la, el spam de las selecciones, ¿eh? Madre mía Las selecciones pueden esperar, no te preocupes Sí, eso es, pero como... Sí Eso es, tío Eso es ¡Henry! ¿Qué tal estás? Muy buenas, Henry El mítico automático Eso es El mítico automático Ay, qué grande A ver Pantalones Esto va dentro del casco Capa No El casco Por aquí Ah, vale Que esto tengo, vale Sí Tengo puesta A puesta Ok Eh... Ah, sí Que quería duplicar esto Los pantalones Porque le quiero hacer aquí A ver Así de manera rápida No Adiós No No Está pegado por atrás. Ahí va, esto, no sabía yo esto. Está pegado por atrás. Bueno, no sé, estará. O sea, esto está pegado también, esta parte. Ahí va, Dios, voy a tener que pegar esta parte también. Es que estoy viendo ahora una referencia en la que está pegado una parte con la otra. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias por ver el video. 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 Y ya sabemos cómo va a acabar esto. Siempre hago lo puto mismo. Siempre. Digo, voy a hacer un busto y acabo haciendo el puñetero personaje entero. Es que siempre hago lo mismo, tío. No aprendo, eh. No aprendo. Es que es así. Lo que pasa es que está guapo. Es que empiezas y dices... Coño, es que está guapo, estaría guapo hacer al personaje, ¿sabes? O sea, y se me va la cabeza. Ya no hay quien me controle. Claramente, tienen que poner la policía del busto, ¿eh? O sea, que sale el vasco interior y ya está. El vasco interior. Pero es que ahora ya tiene como otra pinta. O sea, me refiero con cacho de cuerpo ya es como que ha cogido otra pinta, ¿no? O sea... Entonces, me mola... Me mola más. No sé. Esto vamos a moverlo un poquito. Hay que cortar los alambres esos, a ver. Y ya está. Vale. Ya poquito a poco. La capa hay que modificar ahora un poco. Por los cambios que... Que hemos hecho. Bueno, vamos a coger todo esto. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, también tengo que decir que yo no soy muy de ese juego, o sea, tengo que decirlo, pero está guay. Y además sabiendo From cómo hace los juegos, ya te imaginas un poco cómo va a ser el juego y tal. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a ver. 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 Vamos a ver un segundito los archivos. Vamos a ver. Vamos a ver. Este también. Vale. Vale. Y aquí también un crease. Vale. 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 Bueno, esperad un segundito Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Antes de nada Que siempre me gusta tener Tengo subdivisión 6 Solución 4 Vale, voy a hacer estos No, no, no Solución 5 5 Vale, así está Ok Y estos dos objetos Los voy a guardar En Descartes Ya que Ya que podemos después Querer utilizarlo por lo que sea Vale, estos ya los tengo guardados En otro archivo Y este también Por lo que sea Pues si hay que guardarlo Ahí estamos Vale Ahora ya una vez guardado Vamos allá Eh Un segundito Esto Pero antes de nada Vamos a recoger un poco esto Porque me da a mí Esto debería ser un poco más alto Vale Aproximadamente por ahí Ok Pues vamos a Subvivir esto Voy a dar un criss aquí Para que no se deforme Vale También les voy a dar aquí Para que no se deforme esto Vale Y una vez hecho esto Porque Esto es suavizado A ver como queda Ah bueno No queda mal No queda mal Vale pues Suavizamos un poquito más No Este ya se deforma mucho Vale Y le hacemos La booleana Ahí está la booleana Perfecta Muy bien Ok Pues vamos a ponerlo aquí Fuera esto Y así quitamos también Las booleanas Es que me estaban comiendo Recursos Las booleanas Y quería quitarme Las de encima ya Muy bien Muy bien Aquí tiene una especie de rejilla Lo haremos Lo haremos más adelante Y el casco también Lo voy a aplastar un poquito Sobre todo igual La parte superior Aquí estoy modificando ya A mi gusto O sea Lo haremos más adelante Lo haremos más adelante A mi gusto Lo haremos más adelante Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué me hace todo? A ver, ahora. Muy bien. 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 Sí, más o menos está ahí. Siete cabezas y media aproximadamente. Personalmente, bajo tu problema, creo que tienes otros escultores contigo o solo es tú. No, todavía estoy haciendo, o sea, tengo la marca, pero todavía falta mucho por cerrar. O sea, me refiero, lo que estáis viendo ahora es la marca. Lo único, digamos, que está activo por ahora es, uno, los encargos particulares que la gente quiera hacer en cuanto a esculturas o empresas o lo que sea. Y también la parte de los cursos, ¿vale? Ahora tengo, ya sabéis, un par de cursos. El de Superman en vídeos y el curso online que va a salir en octubre, ¿vale? Tengo, eso es la parte activa. Pero a partir de, bueno, ya se está trabajando en ello, ¿vale? Pero a partir de, dentro de unos meses, incluso un año, ¿vale? Van a salir productos míos, IPs mías, impresiones para vender, más STLs. Bueno, hay tres STLs para vender, pero van a salir más STLs para vender y va a haber más servicios dentro de web, ¿vale? Entonces, en cuanto tenga todo listo, en cuanto todo esté funcionando, ¿vale? Ya me gustaría, me gustaría tener más gente, ¿vale? Lo que pasa que ahora voy en plan tranquilo porque tengo otros trabajos que tengo que terminar y tal. O sea, tengo ahí una mezcla de cosas que tengo que terminar y no tengo mucho tiempo. Pero quiero, durante este año, eso, ir cerrando todo y que coja forma. Y entonces, ya cuando tenga la forma, es cuando empezaré con todo esto de los escultores y tal, ¿vale? De hecho, ya he tenido un par de ofertas ya de empresas grandes para trabajar como empresa, con trabajadores y tal. Lo que pasa que no es el momento ahora, o sea, me hacía mucha ilusión, pero tengo que cerrar, o sea, tengo que cerrar todo bien, bien, bien. Tengo que ponerlo en marcha, tengo que... Prefiero hacerlo todo paso a paso porque es que si no, me saturo, o sea, no sé ni por dónde voy y al final es un jaleo. Es un jaleo, la verdad. Por eso, lo de la web, veis que va poco a poco porque realmente estoy yo haciéndolo como yo quiero, poco a poco, terminando cosas que tengo muchas cosas. Ya sabéis que he estado seis años con una lesión que, digamos, que ha ralentizado toda mi producción, digamos, ¿vale? Entonces, ahora estoy terminando un montón de cosas que incluso son de años anteriores, cosas, bueno, un jaleo, ¿vale? Entonces, ahora que estoy de vuelta ya, parece ser que he curado. Voy a cruzar los dedos, ¿vale? Pero parece que está bien el tema de la lesión. Pues eso, ahora estoy intentando adelantar todo lo que pudo, todo lo que pudo, ¿vale? Entonces, no sé si en unos meses o un año o lo que fuera, estará toda la página web, todo operativo, se podrá comprar todo tipo de cosas. Ya os contaré algunas cosas porque es que hay un montón de cosas que tengo preparadas, ¿vale? Y eso, ese es un poco el plan, ¿vale? Ese es el plan para la web. ¿Qué tipo de lesión? Si se puede saber. Empecé con una lesión en el romboides, ¿vale? Empezó la lesión en el romboides de la espalda. Esto fue en 2017 ya, ¿vale? Estuve un par de meses, me parece, que apenas podía mover lo que era todo el brazo entero. O sea, bueno, los dos, ¿eh? Porque la lesión venía de atrás y no podía ni siquiera hacer este gesto, ¿no? O sea, está muy jodido. Luego se fue curando poco a poco, ¿vale? Pero en cuanto volví a hacer ejercicio, se volvía a fastidiar. Entonces estuve varios meses ahí. El primer año fue horroroso, pero horroroso. El primer año fue horroroso. Luego se fue curando esto y empezó, digamos, el dolor a trasladarse al brazo, ¿vale? O sea, ya la espalda estaba un poco mejor. Un poco, ¿eh? Tampoco estaba... Pero ya me podía mover, digamos. Podía mover la espalda, podía moverme tal. Y me pasó al brazo, ¿vale? Entonces en el brazo, yo creo que fue de pequeño, tuve una lesión por un gilipollas de clase, ¿vale? Que se tiró encima mía y básicamente este dedo se... Bueno, me lo... Me lo... Digamos, extendió todos los tendones y... Bueno, me hizo una estropicia ahí de puta madre. También tengo que decir que estuve con esa lesión, con un dolor brutal, pero cerca de siete años. O sea, siete años de... Lo que pasa que, bueno, no me afectaba mucho en aquel entonces. No sé... Era bastante joven. O sea, me refiero. Era muy crío, ¿eh? Pero volvió el mismo dolor, el mismo tipo de dolor en el tendón. O sea, el mismo puto tipo de dolor. Y ahí fue donde en 2019... Sí, 2019 en diciembre... En noviembre, diciembre de 2019 es cuando ya la parte de atrás más o menos se curó. Pero se quedó, digamos, del antebrazo hacia el brazo todo el dolor, ¿vale? Y ahí fue tendiditis... Bueno, fueron... Dolor... Es que además no solamente era concentrado aquí, sino que también me pillaba parte de aquí. Como calambrazos brutales. Supongo que todo de los extensores del brazo, ¿vale? Entonces, bueno, fueron... Yo pensaba que iba a quedar así. O sea, me refiero que... Bueno, vas a vivir con dolor y tal. Pero al final... Empecé a hacer ejercicio, ¿vale? Pero incluso cuando tenía dolor, ¿vale? Y forzando y forzando y forzando con el ejercicio... Es que a mí me pasa una cosa rara, ¿vale? A mí me pasa una cosa que cuanto menos ejercicio hago, más me duelen las cosas, ¿vale? No sé si a alguno de vosotros os pasa. Y en esa época, claro, el dolor era tan grande que no podía hacer ejercicio, ¿vale? Era muy, muy grande el dolor. Entonces ya hasta los cojones empecé a hacer ejercicio incluso con dolor. O sea, con un dolor brutal. Y gracias a Dios empezó a irse a disiparse poco a poco. Se fue disipando, se fue disipando. Y llegados ya al punto de enero de este año, en enero, prácticamente el dolor ya había desaparecido, ¿vale? Había desaparecido. Y nada, ahora me mantengo haciendo ejercicio como antes, antes de la lesión, antes de 2017. Me mantengo trabajando como antes de la lesión, antes de 2017. Y me... O sea, básicamente digamos que ha habido un espacio-tiempo ahí de 7 años en el que he estado jodido, he estado... que no podía ni trabajar, ni siquiera... Mirad, os voy a contar una anécdota que ya lo he contado por aquí, ¿eh? Pero es gracioso que, claro, los dedos los tenía totalmente fastidados, sobre todo el pulgar. Pero bueno, los otros también me dolían bastante. Y es gracioso que incluso no podía jugar, ¿vale? Cuando me compré la Play 5, todo el mundo estaba como, ¡guau, qué guapo los gatillos adaptativos! O sea, yo no podía, no podía ni siquiera jugar con los gatillos normales y los adaptativos, por si no sabéis lo que es, son gatillos que tienen fuerza. O sea, digamos que tienes que apretar más para como tú sentir el golpe del juego y cosas así, ¿no? Que está muy guapo la idea. Pero resulta que yo, o sea, con el dolor que tenía, no podía ni siquiera jugar. O sea, literalmente no podía tocar el mando de la Play, ¿sabes? O sea, el de la Xbox podía un poco más, ¿eh? Aún y todo por tiempo limitado. Pero el de la Play 5, o sea, aquel puto mando me jodió, o sea, me dolió. O sea, una barbaridad. O sea, justamente cuando yo, digamos, peor estaba, salió aquel mando. Yo ahí todo emocionado que quería probarlo. Pero claro, al tener tanta fuerza los gatillos, yo con el dolor que tenía los dedos, pues, sufría jugando. O sea, no podía jugar, sufría jugando, ¿no? Bueno, luego me parece que me tiene una opción de que era desactivar, o no sé si era, depende del juego, pero bueno, puedes desactivar los gatillos adaptativos. Y joder, desde que me tiene esa opción, ya mucho mejor. Aunque ahora podría, ¿eh? O sea, ahora podría jugar. Ahora estoy ya perfecto. O sea, me refiero, bueno, perfecto al 90%. Al 90%, o sea, así que el ejercicio mata. Sí, bueno, dependiendo un poco de cuándo y dónde. Evidentemente, si tienes una hernia, subir peso o hacer un peso muerto, pues igual te rompe por la mitad, ¿no? Pero, Slender Ghost, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bueno, ya vamos poco a poco, ¿eh? Esto va tomando un poco de forma, ¿eh? Esto va tomando un poco de forma. Todavía está muy básico, pero va tomando un poco de forma. Ya no, ya está. Un poco de forma, va fuera de forma. Y ya está. Un poco de forma. ¡C… … … Gracias por ver el video. 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 Joder, es que ahora... En la referencia que estoy mirando... Es distinto ahora. Esto. Y luego la parte esta... Esta tiene como más pequeña. Es como así. Y... Muy bien. De Big Brass. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Por mi cuenta hasta que empiece el curso para no ir de nuevo. Sí, claro. Claro, claro. Yo siempre recomiendo... Cuanto más podéis agandar, mejor. O sea... Si no se puede, pues no se puede. No pasa nada. Pero cuanto mejor se vaya preparado a cualquier sitio. O sea, yo siempre... Siempre trato de ir lo mejor posible. Y así aprovechar al máximo. Como hay unos mesecitos... Además... Si tenéis la suerte de no trabajar... Si tenéis la suerte... Pues en verano tenéis un tiempo de puta madre... Pues que se puede hacer de todo. Si queréis de tranquis... Pues por la mañana trabajáis un poco... Y por la tarde salís por ahí... O lo que sea. O sea, se puede compatibilizar todo. Y está genial al final. Está genial. Todo bien. Me alegro. Me alegro. Me alegro muchísimo... De que estéis todos bien. Ay. Llevamos poco a poco, eh. Llevamos poco a poco. Esto igual... Antes voy a ponerle los botones. Sí. Sí. Voy a ponerle los botones antes porque... Iba a colocar ya. Pero... Vamos a colocar los botones primero. Así. Ya sé que no estáis viendo la referencia. Yo tengo aquí una... Una referencia. Así que... Es normal que no veáis nada. Vamos a meter, por ejemplo... Un cilindro. Vale. Vamos a meter un cilindro. Vamos a meter un cilindro. Vale. Más o menos de este tamaño. Oye. ¿Soy yo? ¿O está más fino de abajo esto? Está más fino de abajo, ¿no? Está más... Está más fino. Pero... ¿Pero quién ha hecho más fino de abajo? ¿Quién había hecho eso más fino? Ahí va, Dios. Pero esto también está más fino de abajo. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. Descontrol. Vale, vale. Creo que... Creo que ya está más o menos. Aunque... Voy a asegurarme. Es que no sé... No sé por qué me ha hecho esto, la verdad. Ay. Un segundo. Vale, ahora sí. Vale. Vale, entonces esto... Muy buenas... No sé si es... Torge P. O Torge P. O... Pero bueno. Muy buenas Torge P. Andaría empezando a ver tu curso de anatomía. Ah, esa es buena. Esa es buena. Un buen repasito. Sí, sí. Está muy bien. Un buen repasito. Y así por lo menos cogen las bases. Y ya se practica ahí en el curso a tope. Sí, sí. Eso está... Estaría muy guay. Porque al final la gran diferencia, digamos, de estos cursos de vídeos con el curso... Cualquier curso online, no el mío, digo cualquiera. Es que al final estás conmigo, ¿no? Y te voy a corregir y vas a tener que practicar varias veces algo. Cuando ves un vídeo, pues lo haces, digamos, y bueno, lo has hecho, ¿no? Pero en el... Al final cuando tienes a un mentor, digamos, lo practicas hasta que sale, ¿no? Entonces, sí, sí. Como los vídeos como para empezar, así como en plan iniciación. Y luego a tope de caña, está muy guay. Está muy guay. Porque esta música es un poco de tienda de ropa, tío. No me gusta la música de tienda de ropa. Voy a duplicar antes esto. Tiene como una especie como de... Es un poco de tienda de ropa. No me gusta la música. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué me hace este de aquí? Que no quiero, que no me toques ese de ahí, hombre. ¿Qué me hace este de aquí? ¿En plan porque sí? Me lo ha hecho porque sí. Se habrá quedado a gusto. ¡Gracias! 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 Es que no sé por qué se mueve el centro. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, las ruedas, ¿vale? Está un poco falseado. Está un poquito falseado la luz. Luego también lo que estoy viendo es que usa un... Claro, es que la parte de las lámparas de dentro también hace mucho, ¿eh? O sea, el naranja de ahí, o sea, visualmente el naranja que tiene la parte de dentro hace muchísimo. Yo le haría esas lámparas, ¿eh? No sé si ibas a hacerlas, pero igual las trabajaría, ¿eh? Trabajaría esas lámparas porque visualmente hacen mucho. Ah, también se puede pintar, sí, 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 es verdad. Sí, ya que estás haciendo a mano y tal, se pueden pintar totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, lo que voy a hacer primero aquí... A ver, esto lo voy a borrar. Y voy a ir por partes aquí... A ver, ¿esto qué es? Esto fuera. 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 Vale, este es el cubo, este me sirve. Vale, pero es que tengo aquí... Vale, voy a coger esto así, esto así. Ahí acabaría esa parte y empieza la del cinturón. Entonces tendríamos esta parte, esta parte y esta parte. Vale. Y ahora empieza la de abajo. Vale. Vale, estos tres voy a subirlos arriba. Me gusta mucho organizar bien las cosas, porque si no, se vuelve un jaleo todo. Vale. Que tardas la vida y luego en cualquier otro programa... Sí, ya lo sé, sí. Sí. Sí, al final es que... Eso. Zeta al final tiene cosas muy buenas. Pero luego también... Pues bueno, tiene cosas especiales que en otro programa salían enseguida, pero bueno. Pero se le quiere igual, esa es la gracia. Hay que quererle exactamente igual. O sea... Con sus muchos defectos y sus pocas... No, es muy bueno. Es muy bueno. Pero es que esto... Hay que enseñarán... Hay que hacer cosas... No, es muy bueno. Hay que hacer cosas, pero... No, es muy bueno. Un poco lo que va a hacer para la misma. Y ya está... Hay que hacer cosas... Y ya está... No, es muy bueno. Tengo un poco lo que va a hacer. Y ya está... Hay que hacer cosas... Si, pues los dos. Tengo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me pones el link por aquí y lo veo tranquilamente. Gracias por ver el video. O sea, se me ha ido el santo cielo. No sé qué iba a hacer... No sé qué iba a hacer... Ah, sí, coño, la rejilla. Vale, vale. Vamos a hacer la rejilla en un momento, ¿vale? Vamos a hacer la rejilla en un momento. Y así me lo quito de encima. Ya sé que no estáis viendo nada vosotros. Porque tengo compartida el Z-Brush, ¿vale? Pero... Pero dadme... Nada, dos segunditos. Dadme dos segunditos. Voy a hacer la forma de la rejilla. Hay un alfa por ahí que tengo de forma de rejilla. La voy a aplastar un poquito. Y la vamos a sacar directamente en Z. Muy bien, Henrik, tío. Que vaya bien. Espero que vaya mejorando un poco, tío. A ver si hablamos mañana o lo que sea, ¿vale? Un abrazo, tío. Ya sé que me estáis viendo, ¿eh? Podéis preguntarme lo que sea por el chat. Podemos hablar de lo que queráis. Mientras tanto, nada, lo encuentro y... Y ya está, ¿eh? Mira, este podría valer. Estoy aquí... Que podría hacerlo en esto, ¿eh? Vale, vale, perfecto, tío. Tú si ya puedes, digamos, estar sentado y así, avísame también. Para que sepa ahí que puedes estar sentado y tal. Vale, es... No, es que es como más cruzado. Es como cruzado. Pues igual hacemos en Z-Brush el esto, ¿eh? Igual hacemos en Z-Brush el alfa. Venga, vamos a hacerlo aquí. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Vale. Vale. Van así, ¿no? Entre cruzados. Si no me equivoco. Joder, es que no me acuerdo exactamente el patrón. Pero creo que era... Así, hacia arriba y hacia abajo. Era algo así, si no me equivoco. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ah, perdonad. Perdón. No sé si es así. O se entrecruzan entre varios. Yo creo que se cruza entre varios. A ver. A ver. No sé si es así. 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 No sé. No sé si es así. 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 por ahí enseña lo veréis mmm 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 ahora voy eh no me gusta haceros esperar te voy enseguida mmm 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 vale vale con esto debería valer a ver vale a ver si funciona esto he hecho la imagen en esto he hecho la imagen en en esto he hecho la imagen en en photoshop de una de estas rejas típicas de una de estas rejas típicas vale hay que hacerla justo al contrario hay que hacerla justo al contrario en serio en serio que lo he hecho al contrario en vez de negro al revés o sea pues el negro al revés no pasa nada es e a e a a a a a Ok, ahí tenemos la bandeja. Ya tenemos la bandeja. Vale, borramos aquí parte de la geometría y hacemos un apañito. Vale, esta rejilla también la voy a guardar. A ver. Vale, ya tenemos la bandeja. Vale. Voy a cortar la punta de arriba. Vale. 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 ¿Qué coincide antes? ¿Por qué no coincide? Ahora sí. Vale, voy a copiar esto aquí abajo. Ok, y esto lo voy a colocar aquí. Más o menos. Incluso se puede aplastar un poco. Vale. Esto lo voy a apartar, ¿vale? Y esto todo lo vamos a posar. Y esto lo voy a hacer. Y esto lo voy a hacer. Y esto lo voy a hacer. Vale. Vale. Y esto lo voy a hacer. Y esto lo voy a hacer. Y esto lo voy a hacer. Vale. Va cogiendo un poco de forma. Ya va cogiendo un poco de forma. Aunque esto, evidentemente, ahora está de diferente. Vale. Vale. Y esto lo voy a hacer. Y esto lo voy a hacer. Vale. Bueno, 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 bueno. Ya vamos poco a poco, ¿eh? Ya vamos poco a poco. Hemos hecho los objetitos. Al final hemos hecho el cuerpo entero. Yo creo que... A ver, se podría hacer todo de forma asimétrica, pero igual... No sé, tengo que pensar a ver si hacerlo de forma asimétrica o hacer piezas simétricas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Pues casi seguro que sea una estatua a tamaño completo. Con su posecita y sus historias. Muy bien, muy bien. Pues hemos cambiado un montón, tío. O sea, fijaros... Voy a poner dónde estábamos antes del directo. Bueno, fijaros. Estábamos aquí. Incluso hemos cambiado toda la proporción de la cabeza y todo. Fijaros. Hemos hecho... Bastante guapo el directo, ¿eh? Bastante guapo. Hemos adelantado bastantes cosillas. Muy guay, muy guay, muy guay. Vale. Eh... Pues eso. Voy a sacar aquí la... El timelapse. Que luego subiré cuando tenga todo... Todo hecho. Ahí está un poco el timelapse. Bueno, esto va más lento, ¿eh? Está exportando ahora mismo, ¿vale? Pero cuando suba después completo, pues tendréis en cámara rápida, pues, todo el proceso. Y... Y ahí podréis... Podréis verlo. Ahí estamos haciendo la falda. La capa también. Pues habrá que empezar ya... Voy a hacer las... Igual las piernas. Y... Y yo creo que empezamos ya... A posar, ¿eh? Muy bien. Pues, oye. Muchas gracias por todo... Lord Vader. Eso es. Pues... Espero que os haya gustado este... Este directillo, ¿vale? También, simplemente ya antes de irme, recordad que tenéis ya listas las reservas para el curso online, ¿vale? Por si queréis aprender a hacer todo esto, ¿vale? Ya tenéis las reservas abiertas. Empieza en octubre el curso. Con lo que... Bueno. Si estáis interesados, al correo de arriba, ¿vale? Tenéis un... El correo de arriba para contactarme. Y... Poquito más, ¿vale? Eh... Pues nada. Muchas, muchas gracias a todos por pasarlos por aquí, ¿vale? Un saludito y nos vemos en la próxima. Esto resubiré entre esta semana y la próxima, ¿vale? Que tengo varios vídeos que hay que resubir. Así que, nada. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por los comentarios. ¡Chau! 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 ¡Gracias!